Te importó destrozarme la vida y arrastrar el pedazo de espanto Te importó que se hundieran el llanto, mi amor y mis sueños, no es cierto que no Te importó que me enrique la rodilla, no me hagas sufrir de temor Y querés que me olvide de todo, cerrando mis ojos a tanto dolor Vos me has hecho mucho dañito, te adoraba y me mentía Pero tanto, tanto daño, todo el daño que podía Y te parece todavía que te puedo perdonar Vos serás como una herida para los retos de mi vida Pero otras cosas jamás Si era yo quien te hubiera mentido, quien te hubiera llenado de grado Con la pura verdad en tu camino, no es cierto que harías lo mismo que yo Te callas porque sé lo que digo, porque puedo gritarme lo que siento Porque ya no soy mi tormento, no soy mi locura, ni quiero tu amor Vos me has hecho mucho dañito, te adoraba y me mentía Pero tanto, tanto daño, todo el daño que podía Vos serás como una herida para los retos de mi vida Pero otra cosa jamás ¡Bravo, bravo!